Ay, qué desazón. El padre Tomás que no llega, no llega, no llega. ¿Qué hacemos? No, lo importante es que no se vayan los feligreses. Ay, qué suplicio, suplicio. Eso es su suplicio. Tranquila. Por favor, les pedimos paciencia porque el padre Tomás ya está por llegar. ¿Quién voy? Hola. Está allá, atrás de la columna. Quédate acá. Quieto. ¡Quieto ahí! ¿Qué está pasando? ¡Quieto! Está bien, no hice nada. Por eso lo vamos a hablar en la comisaria. Ay, caminá. ¿Cómo es el nuestro empleado? Callátelo vos, cojones. No me calles. No, vamos. Caminé. Caminá. Déjame nada.